Ay amiga, te acuerdas el guapo y elegante Sí, ya lo pensé Ay, yo tanto, tanto que me he esforzado porque porque me hagas caso y nunca me he pasado La verdad no sé qué hacer Ay, me pensé que tal ya, a ver, a mí hicimos hacer caso ¿Crees que sé? Sí, claro que sí Pues la verdad, yo lo dudo Lo dudo, pero igual cuando lo podés intentar ¿Qué tenés pensado de poner más atención? Pues, no sé, de verdad Bueno, estábamos en una actuación pero esta actuación está siendo interventiva en estos momentos ¿Qué te estabas diciendo? Porque Alfredo tiene algo que decir Alfredo ¿Qué le va a dar a ti hermano? Mire, un suscriptor le manda este regalo Alison Dale vuelta a Lali Dale vuelta a Lali Yo ni puedo Pero ahorita está en el momento, este, no sé Pues hasta me hubiera llorado sin nada, mentira Dios mío A vos ponés el baguilla, Alfredo y después le di quién lo mandó Ajá Es peluchito, chiquitito peluchito Está mojado Mira, aquí sientes el lugar Ah, cabrón Habla con el oso No, hombre, hazelo que lo chine Ajá, lo chine Vale, chine Yo voy a ir por ahí junto a ella No, no, este, don Juan Bonilla Juan Juan Ah, Juan Juan dijo que le dijeron Ah, ok Don Juan Le mandó este regalo Dijo Cómpranmele esto a Alison Ahí no diga Juan Y fíjate que decía, decía Alfredo Que lo entregara yo Pero yo lo entregara, lo iba a arrastrar Ajá Si está más grande que usted sabe De dominarlo De dominarlo Vos sabés que yo soy tu mejor amiga Vamos En fin, la hipocresía Ajá Yo no sé por qué siempre sacan eso De las mejores amigas Que no es que Yo creo que más grande que la Alison También es evocada Yo creo que sí El mismo tamaño tiene El mismo tamaño Ay, Dios mío Me dejaron las palabras No, chine, no, chine Si nadie le ha pegado Es que Alfredo usted también, hombre A ver qué le dijo No, le dijo, mire Fea para mí, gente Me rechazo a Alfredo Ay, no La verdad, qué bonito detalle Ay, no ¿Qué me hicieron? ¿No se ha hecho este pestañón, hombre? No Es que eso pasa mucho Yo era la ¿Cómo era? Los parches de 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 ¿De qué? De panda Ay, vos, pero si Ahorita voy yo con mi locura Digo, digo Pero si se ponen a llorar Cuando uno les regala algo Pero no regalo nada Yo, ya viste Yo no regalo nada tampoco Ay, no, amor Qué grato Uno las hace sufrir Si les regalan algo No, no es sufrir Uno llena de la emoción Desmole aire esta bicha, vos Ay, sí Me voy a desmayar Ya, güey, ya estuvo Ya te tengo que tranquilizarte No te vas a desmayar Ay, me da risa Que Alfredo Te va a contar Lo que estaba pasando Y por qué fui varias veces Allá adentro He volado Estaba en una bolsa negra Envuelto Y no me vio Y aquí llegó Bien, yo medio vi la sombra Yo trate de tapar Para que no voltearas a ver Para allá Él venía con la babosa Así en vuelta La gran bolsa negra Trajía con el sur No, es que yo iba a salir con una broma Y yo les voy a decir Mira Sacalo, hombre Un muerto Trajelo Mira Ali Miren, la arrastrada que le pegó Imaginate vos que después de la llora Andas y dices Esto es una broma Vaya ¿Cómo adivinaste? Es una broma En realidad es Caíste Caíste No vaya a llorar ya Porque es una broma Por favor No podemos ir a guardar Ay, no Ay, no sé qué decir Estoy bien nerviosa No, qué les puedo decir La verdad Nunca Nunca me habían regalado Así rosa Algo de este tamaño Algo tan grande No creo No creo Algo tan grande Nunca había llegado a mis manos Este Este Que es como Diario Y dice que se parecen a alguien ¿Se parecen a alguien? ¿Cómo dijiste que se llamaba? Juan Dijo que le dijeran Juan 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 Ay, pues muchas gracias La verdad Qué bonito detalle Ya me hicieron llorar Dijo que es un seguidor No sé si reciente Yo he estado leyendo Bastante los comentarios De él Él no es tan reciente Y la tiene de amiga De fake Ah, también Que tiene de amiga Y no se lo aceptaste Para que ocurra Hijo Ay, ya no Ya valió Ya valió Si se lo acepta Él sabe Ahí va Ah, o sea Que ya sabemos También nosotros Bueno, esa es una muestra De cariño De parte de los Suscriptores No es primera La que le envían algo También Por ejemplo Zaira Antes que saliera La mandaron Ferrero Rocha A la Fernanda A la peluchis A ella también Pero no ha salido Ese video todavía No No, pero por lo menos Me hubieran hecho así Ese día Ya casi me daba un infarto Este Alfredo fue loco Él es el encargado De todas las demás Llega Con los dos peluchis Y a la madre Ajá Vaya, para todos No les vamos a hacer spoiler Pero ese video Va a salir más tarde Más adelante Donde Alfredo Le declara A la Melissa Y la Melissa Le dice No jodas Y yo Lo rechazaron Por guapo Pero en realidad Era un regalo Que le mandaban Entonces Pero esto Si no es broma Alison Ahí está Te mandaron eso Mira No, por lo menos Me ha dicho a mí Eso No, que me hicieron Que ella me haga Cada quien Dice Cómo Se le den A él le han dado Una misión No creas Alfredo tuvo que declarársele Así de paja Pero a él le cuesta Un vergo Ese volante Tranquilo Vaya, pero estábamos Pero estábamos ahí Ah, disculpe Pásate Pues nada más agradece Eñal, eñal Las rosas Le faltan dos Miren, cuéntelas Vean, hay una docena Dos, cuatro, seis, ocho, diez Doce Son doce rosas Que hablarán por ti Son doce rosas Ya no las diga por ti Pero espérate Espérate Que se nos está olvidando algo Ahorita comienza Ahorita comienza Espere Ah, se nos olvidaba algo Casi, casi No, hombre Se pasaron Es que era el momento El momento Era el principio Ahí le va Y moviendo el peluchito Alfredo, su mano Ay, no, yo voy a llorar también Escucha, yo ya me contagio No, en serio Ya me contagio Está liso Ya va a chillar otra Aquí No vayas a llorar No, Alfredo No, es que sí me contagio La felicidad Nosotros gozamos Ustedes gozan Oye, aquí ya empezó a llorar Ya Ay, no, we Mira, tata Es que no Es que no Me siento Esta es la verdad Nada, aguanta Nada No, aguanta Nada Las dos llorando Esperate que empecé yo Ya está el pedo Solo voy a matar Yo estoy acompañando a la No, yo soy su rueda de matar Es que se doy mucho Yo la voy a matar Tú sabes que abajo me no es lo mía Vos sabes que abajo me no soy la miedo No, yo soy la No, yo soy la No, yo soy la No, yo soy la No, yo llore Yo llore yo también Un minuto de silencio Es que no me puedo caer, callada Si me quedo callada, chido Ah, pues calla Pero disfruta Eso hubieran hecho ustedes No, que no hicieron lo que me hicieron Y por todo, chido Es que yo soy bien sentimental Hasta cuando estoy viendo novelas y veo un pedacito así Las parejas bien así Yo lloro Yo soy bien sentimental Yo hasta con caricatura de llorado No, cuando el rey león se está muriendo Bueno señores, ahí está cumpliendo aquí a nuestro seguidor A uno de nuestros suscriptores Recuerden que cada vez que usted Realiza algún tipo de gesto En el bus te va Ya te imaginas Chinealo, chinealo No lo has chineado No lo has chineado Lo que va a dejar va a ser maletín Dale un beso Me va a ir a dejar Mi lapicero En lo primero que pensó En el bus ¿Cómo se va? ¿Cómo me va? Le vamos a dar un chiquito lindo el muñeco Vaya, miren Cada vez que han Cada vez que han hecho algún tipo de gesto así Para todos los chicos Ya sea para Alfredo Para Melissa Bueno, para Oliver también Para Jasmine Todos los que han estado Y los que están Se ha tratado de cumplirles De la manera que dicen que lo hagamos Esta no es la excepción Dijo, hey, yo quiero un ramo de rosa Naturales Ahí está La docena de rosa Naturales Recién Traída de Guatemala Este Fresquecitas Fresquecitas Madre in Guatemala Y dijo Me compras un peluchito Eso es para que lo cuelguen Ahí en el espejo El carro Me dijo Mejor que lo hubiera traído Ayuda a traer Los zapatos No, me dijo El peluche más grande que encontré Y pues ahí Eso encontró Alfredo Ah, a mí me Sí, yo era Es que sí Cuando te compras así detalles Alfredo manden Porque pasa Sí No, hombre Cero a la izquierda Dijo, si este no puede Mejor a mí me dicen Por eso no regalo nada Porque las bichas lloran Entonces a mí no me gusta Verlos llorar No No Ay, qué mentira Sí, es cierto Vaya que siempre Usted concuerda Imagínate Imagínate que ella Sufriendo Ay Gran codo El tuyo Por su amiga Y su amiga llorando Para Alfredo Por eso no No, mejor no Pues sí Yo sufro con mi amiga Si ella sufre Yo sufro Por eso tan solo ¿Qué pasó aquí? Pero nos tenemos Así o más claro Así o más bien ¿Qué pasó aquí? Se tiene un dolor Ya no hay argumento Ya para contradecir eso No, está yuca Bueno, ahí está entonces Espero Casi se nos olvidó la canción Por bobos Pero era un conjunto ¿Verdad? No lo contraten Canción Más peluches Más flores Así es que Ahí está Un gesto muy bonito De parte De parte de Don Juan O de Juan O de Juancito Dijo que quería hacer eso Así es que ahí está Muchas gracias Palabras de Alusivas La oración La bandera Muchísimas gracias Como nieto Como nieto Gracias Gracias por regalarle Gracias Le quiere mucho Le mando muchos besos Uy, la madre Y gracias por la canción También La verdad Me gusta mucho Y me dio sentimiento Y sigue llorando Tranquilízate Porque voy a llorar Ya estuvo Ya estuvo Ay, yo tengo calor ¿La vuelvo a poner? No No Ya no Escucha Cacalio Vale, entonces Ahí está Bueno, no hay palabra Yo quise ser parte Para agradecerle Porque Pero bueno Me gustó mucho Me gustó mucho El detalle Me encantaron Las rosas Igual el peluche Muchas gracias ¿Cómo va? Se la metí Bueno, ahí está entonces El videito Un montón de mocos Yo los mocos Le vi que lanzó así No un beso Espérate La cámara Caída aquí Bueno, ahí estamos entonces Bendiciones Gracias a todos Los que nos están apoyando Y teniendo este tipo De gesto con todos los chicos Estos obviamente Bastante bonitos De una amistad Pues gracias Por ese apoyo Bendiciones Bendiciones Ahí te vemos Adiós 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 Adiós